Los hermanos holandeses Tim y Tom Coronel volverán a unir fuerzas para la próxima edición del Dakar, que se realizará del 6 al 20 de enero por caminos de Perú, Bolivia y la Argentina, después de que ambos corrieran en varias oportunidades en la categoría solitario, es decir, sin un navegante. Ambos se alternarán en la conducción de un buggy, al que apodaron La Bestia, y que fue construido por Jefferies Racing en Estados Unidos. El vehículo pesa 1.850 kilos y está equipado con un motor Chevrolet LS3 de 6.2 litros que eroga 400 caballos. La caja de cambios es semiautomática marca Alvins y las gomas son Maxxis de 37 pulgadas. La última vez que los Coronel participaron del Dakar como integrantes de la misma tripulación fue en 2009, cuando se alternaron al volante de un Bowler Nemesis y lograron culminar en el puesto número 70. Red Bull estará presente en el Dakar con su Red Bull Desert Winds, formado por los equipos y pilotos que contarán con su apoyo. Y como es habitual, los presento con un espectacular video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si querés estar informado sobre la carrera más extrema del mundo, suscríbete a este canal y activá las notificaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!